... Bueno Martín, agridulce el sabor me imagino, porque se cumplió el objetivo, pero bueno, lamentablemente se quedó por el camino. El objetivo es de ascender, ¿no? Sí, sin duda, agridulce como decís vos, creo que el primer objetivo que teníamos nosotros era de dejar a Juventud en la Copa A y lo logramos. Bueno, después como se da el partido, que recibimos una expulsión rápida otra vez y tenemos que rearmarlo, creo que también es dulce y termina siendo agridulce al final el tema de los penales, porque creo que a lo largo del partido nosotros lo planteamos muy bien, no recibimos grandes ganas de problemas por campana, inclusive tenemos una chance media incómoda para ellos incomodarlos, pero bueno, el fútbol es así, vamos a penales, es suerte de verdad, nos dice que hoy tiene que pasar campana, y bueno, y estamos los dos clasificados, que eso es la felicidad, después obviamente es imposible desconocer que la tristeza de quedar afuera con el tradicional rival, pero hay cosas muy lindas para descargar, que fue una fiesta, se logró hacer una fiesta en libertad después de muchos años, capaz que tenemos la suerte y los que quedan tendrán otra fiesta por Copa A, y yo seguro que va por ahí, ¿no? A ver, me voy a escapar un poquito de las preguntas porque veo que estás hablando un poco en futuro y no te incluís, lo dejamos en Copa A, los que vendrán van a tener la posibilidad de Copa A, ¿estás marcando un poquito de que hasta aquí llegó Martín? Es difícil, son años de mucho sacrificio, y bueno, teníamos planteado nosotros como objetivo este, y sí, yo creo que sí, yo creo que al menos, creo que de mi parte, no sé, me tendré que sentar a hablar bien, pero es muy difícil decirlo, pero sí, estamos, llegamos a un punto que está bastante agotado, la verdad que muchos sacrificios, lleva muchos sacrificios, esto vos lo sabés bien, y es una constante de emociones continuamente en todos los partidos, pero nada, no sé, hoy te digo que sinceramente hay que progresar un poco la familia, la familia que soy eternamente agradecido a mi señora, que ha volcado todo esto para que yo pueda hacer esto tan hermoso que es el fútbol, a mis hijas que vinieron a ver, no hablo por mis compañeros, pero yo creo que sí, que en lo personal, creo que es un final. Teniendo en cuenta que estás a 48 horas de jornada semifinal, va a ser post-semifinal, capaz que te estoy apurando mucho, o ya lo tenías incluso hablado con los dirigentes. No, no, es algo que lo tenía hablado conmigo mío, con el tema del desgaste, pero no, seguramente ahora no es momento de hablar, ni mucho menos, pero bueno, en breve hablaremos con ellos, hablaremos bien con el equipo técnico, pero bueno, creo que es así. Viviste una fiesta, voy a contar una interna porque charlamos mucho en la semana, con todos los cuerpos técnicos, con todos los entrenadores, pero bueno, fue una semana muy especial, fueron semanas muy especial, y había que estar mucho en juventud porque tuviste que, partido tras partido, armar rompecabezas, 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 no fue en vano los clásicos, o sea, no estuvieron aparte de lo que fue la copa para vos, pero te tocó vivir la fiesta desde otro lugar, desde otro punto, y la segunda te tocó estar del otro lado, tampoco poderla vivir en la interna. ¿Cómo la viviste teniendo en cuenta de que, bueno, te quedas esa hora agridulce, como hablamos en principio? Sí, la viví totalmente de afuera, confiando mucho en el equipo técnico, confiando mucho en los jugadores, habíamos planificado, ya te digo, toda la semana los distintos panoramas de que podía pasar el partido, no teníamos una expulsión tan rápida, y bueno, y Germán, en ese momento Germán lo decía muy bien, por eso te digo que estoy tranquilo de que hay continuidad, por suerte el equipo técnico lo está haciendo muy bien, y Germán se le puso el equipo al hombro, vaya todo, y bueno, y los jugadores, sin ninguna duda, y la planificación salió correcta, pero vivirlo de afuera es imposible, esta fiesta es imposible, y más el tema penales, ya que no se podía ver muy bien, pero nada, te vuelvo a decir, el sabor sí amargo, porque vamos afuera contra el señor rival, contento por la clasificación, contento porque se dio una fiesta muy linda, y bueno, ahora disfrutar con la familia, y bueno, fin de semana raro, pero ya te digo, te disfrute. A ver, se podía dar este fin de semana raro, este sabor agridulce, de cualquiera de los lados, los dos tenían como objetivo ascender a Copa A, y lo positivo que en el 2023 libertaba a tener a los dos equipos jugando Copa A, ¿dónde te ves en el 2023? Capaz que te estoy apurando demasiado, porque te pedí algo del martes, y ya te estoy proyectando el 2023. En 2023, ojalá que trabajando en el fútbol, el fútbol es lo más lindo que es para mí, es pasión, es mucho, yo a veces juego mucho con que el fútbol es la vida, para mí es así, nada, compartirlo, disfrutar un poco más de la familia, fueron años duros de aquella derrota contra Boquita y quedar afuera de todo, esta es una derrota muy dura, muy dura, pero bueno, te da ese plus de estar entre los mejores, y bueno, cumplimos con ese objetivo, y bueno, disfrutar un poco de la familia, a tratar de seguir vinculado al fútbol, ojalá que el nivel formativo del año pasado, de este año, también podamos seguir en continuidad, y bueno, ojalá que me encuentre dirigiendo lo que sea, porque soy amante del fútbol, y nada, me encanta dirigir todo. Me tomo el atrevimiento de parte de todo el staff de Agenda Deportiva, si esta fue, no mi culpa, la última nota, porque fue la primera que te hago con Agenda, agradecerte muchísimo por cada partido, victoria, derrota, de charlar con nosotros, y bueno, ojalá que a la vuelta de la esquina nos vemos nuevamente en una cancha de fútbol. Ojalá, sin duda, es un placer, siempre hablar, siempre hablamos y un poco jodemos, hay que hablar siempre, siempre hay que hablar, en malos resultados, bueno, hay que ser coherentes, y nada, agradecerle a ustedes que llegan adelante todo esto, agradecerle, bueno, a Marco, a Martín, y bueno, nada, sin duda, vamos arriba y nos vamos a estar viendo siempre.